Quisiera que tú me quisieras Y ser la viajera que se una a tu vida Quisiera mirar en tu pecho Y ser el objeto de tus fantasías Quisiera beber de tus penas Bucear en tus penas Amarte deprisa Quisiera ser como tu espía Colarme en tu vida Amarte a escondidas Quisiera 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 poder contagiarte Las ganas que tengo El hambre de amarte Quisiera sentirme querida Compartir heridas Lágrimas de sangre Quisiera que me poseyeras Quisiera Desnuda de luna Nadando en la tarde Quisiera que tú me pidieras Pero no me queda Por otras sedienzas de amor La tuya y la mía Quisiera que tú me quisieras Y ser la viajera Que se una a tu vida Quisiera mirar en tu pecho Y ser el objeto de tus fantasías Quisiera 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 Caminar tu cuerpo Quisiera De arriba abajo De abajo arriba Quisiera Incluso morir Después de vivirte No me importaría Quisiera 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 Incluso morir Incluso morir Quisiera 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 Incluso morir Gracias.